Pues ahí va por otro bebé, ahí va por otro bebé. Me pareció muy bien. ¡Qué bueno! ¡Ay, no aprenden! ¡Oh, qué la! Como bien sabemos, Sherlyn concibió a André luego de someterse a un tratamiento de inseminación artificial para cumplir su sueño de ser mamá. Y al parecer consultando sobre cómo le explicará a André que no tiene un padre biológico como en una familia tradicional, Sherlyn indicó que no le da importancia y que no criará a su hijo para que entienda desde chico que todas las familias son distintas, sino que cree que hablar con la verdad siempre es el mejor camino y que tratar a los niños como si no entendieran es faltarle el respeto a su inteligencia. Pero tras dar la noticia que sería mamá sin un papá presente, surgieron opiniones divididas en cuanto a su decisión, pues algunas personas la tildaron de egoísta como fue el caso del programa Ventaneando. Y esta vez no fue la excepción, pues tras darse a conocer que la actriz estaría pensando en tener un segundo hijo, el conductor Pedrito Sol y sus compañeros expresaron, ¡Ella no aprende! Pues ahí va por otro bebé. Ahí va por otro bebé. Me pareció muy bien. ¡Qué bueno! ¡Ay, no aprenden! ¡Oh, qué la! Y es que debido a un encuentro inesperado en un establecimiento de recreación, es que Charlene y Lynette se toparon paseando a sus hijos y debido a ello pudo conseguir la siguiente nota. Con nuestros niños, feliz de poder darles un momento de alegría a los que más amamos y aprovechar para nosotras echar platiquita que nos surgen. No todo es trabajo. Más empática que nunca, Lynette reconoció todo el trabajo que le ha costado a la actriz, no solo hacer valer su derecho como mamá, sino también soportar las críticas que le vinieron encima al convertirse en titulares su caso. Siento muy orgullosa del trabajo que hemos hecho y verlos felices y verlos amados. Creo que es lo más lindo que puede haber. No les hace falta nada a estos niños. Nada ni nadie. Entonces, pues esto me hace sentir muy feliz. Y así fue como nos confirmó que está dispuesto a tener un segundo bebé. Más que nada para que sea la compañía de André. ¿Te vas a aventar por el segundo? Sí, vamos por el segundo. ¿Qué dices tú? ¿Otro más o no? Sí, otro, otro. Vamos, ándale, pero en par. Pero sí, yo creo que un bebé más para que pueda tener con quien jugar y para que Noa también tenga otro primo. Pero tal parece que la noticia no les cayó nada bien al equipo de Ventaneando quienes demostraron su desagrado al saber la noticia. Pues ahí va por otro bebé. Ahí va por otro bebé. Me pareció muy bien. ¡Qué bueno! ¡Ay, no aprenden! ¡Oh, qué la! ¡No aprenden! Pero tú, ¿qué opinas sobre la reacción que tuvieron los colegas de la titular Pati Chapoy? Gracias por seguirnos. Te comento que el primer y el mejor comentario aparecerá en nuestro siguiente video. A comentar. Comparte tu opinión con nosotros. Trabajamos para traerte solo exclusivas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!